Saludos, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy es el lunes 13 de agosto y cuando son las 7 con 12 minutos comenzamos con Amorim. Antes de presentar a nuestro invitado vamos a comentar un Twitter que el presidente de la República, Nicolás Maduro, publicara hace unos 30 minutos. En breves instantes estaré informando a todo el pueblo de Venezuela nuevos e importantes anuncios en el marco del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Atentos el pueblo venezolano, atentos desde nuestro espacio a lo que serán estos anuncios por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, en materia económica, tal como lo dice en el tuit, plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Ahora sí, presentamos a nuestro invitado, se trata del fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab. Bienvenido fiscal, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Yo casi siempre repito lo mismo, pero sí sabemos que en verdad usted tiene un trabajo importantísimo. En estas semanas ha sido ardua la labor, no solamente de los cuerpos de investigaciones, sino de la fiscalía, en torno a este magnicidio en grado de frustración que ocurriera hace dos sábados. Nos gustaría empezar por ese tema, además usted fue protagonista en primera fila, ya que se encontraba en la misma tarima allí a escasos centímetros del presidente de la República. Bueno, sí, en primer lugar decir que sería demencial que en este momento en que tú y yo estamos conversando, y pasado ya casi ocho días, poco más de ocho días de este suceso trágico, hubiese alguien en el mundo o en Venezuela que dudara de la gigantesca y criminal acción que se pretendió realizar contra, en primer lugar, el jefe del Estado, presidente del Poder Ejecutivo, pero también contra, en el caso de mi persona, presidente del Poder Ciudadano, en tanto soy fiscal de la República, pero también presido de un Poder Público Nacional. Estaba Michael Moreno, presidente del TCJ, a la vez presidente del Poder Judicial. Estaba el defensor del pueblo, estaba el Contralor General de la República. Estaban las autoridades civiles vinculadas a temas judiciales, políticos, y estaba el alto mando militar. Estaban los jefes de comandos, de tropas. Es decir, yo lo he calificado, obviamente, de un intento de magnicidio, pero a la vez de manera colateral en una masacre, porque yo calculo que en esa tarima habrían unas 100 personas. Y a uno no le van a echar los cuentos. O sea, uno sabe lo que es un dron utilizado para sobrevolar y grabar un acto presidencial. Y lo que era este objeto volador, que tenía proporciones de ser un avión, un microavión, vamos a decirlo así. Que venía directo, eso sí te lo puedo jurar, porque estábamos nosotros, te repito, al lado del ciudadano presidente de la República. Venía en línea recta y a una alta velocidad hacia la tribuna presidencial. Y estalló, estalló con una sonora explosión a unos escasos 70 metros de la tribuna presidencial. Tú sabes que cuando nosotros asistimos a los actos presidenciales, están unos inhibidores de señales telefónicas. Ahí tú no puedes mandar WhatsApp, no puedes llamar por teléfono. Es decir, se corta la comunicación. Que además son parte de los mecanismos de seguridad en una actividad presidencial. Correcto. Y de pronto, por cinco minutos, te la colocan, ¿no? De manera aleatoria. Lo que salva que ese objeto volador, un superdrón diría yo, no cayera directo a la tribuna presidencial, fue ese inhibidor de señal telefónica. Eso está totalmente comprobado. Había otro que también fue, vamos a decir así, desarticulado o neutralizado por un inhibidor de señal telefónica, que choca contra un edificio. Quisieron, a través de la mediática infame, cómplice del crimen, de alguna manera, decir que había estallado una bombona de gas en ese edificio. Quedó la casualidad que en ese edificio durante décadas nunca había, y no hay, bombonas de gas, sino líneas de gas directas. Bueno, hay todavía medios de comunicación internacionales, también en las redes sociales en Venezuela, y algunos actores políticos de la oposición que insisten en ese discurso. No solamente banalizan el magnicidio frustrado, banalizan el hecho de que se pretendía descabezar los poderes del Estado venezolano en esa actividad, sino que además intentan colocar matrices de opinión en el ideario colectivo sobre elementos que no ocurrieron. El que usted menciona es uno de ellos. Han hablado, hasta el cansancio, hasta el día de hoy lo siguen diciendo, que no fue un dron cargado de explosivos, sino que se trataba de una bombona de gas que explotó en un apartamento. No, pero, eso ya está totalmente descartado del primer momento, porque los vecinos de ese edificio declararon en calidad de testigo, además que está comprobado que en ese edificio, don Eduardo, desde hace muchísimo tiempo hay gas directo. Es decir, ya eso no tiene discusión. Hay cosas que a esta altura, Mamorín, no tienen discusión. Dentro de ese proceso... En segundo lugar, fíjate, no olvides que fueron detenidos dos personas en flagrancia. Correcto, eso le iba a consultar. La primera rueda de prensa que nosotros damos, que fue el día lunes, a 48 horas del evento, nosotros informamos, ¿verdad?, que entre los seis detenidos, habían dos en calidad de flagrancia. ¿Qué significa? Fueron detenidos en el momento de los hechos. Ellos hablaron. Alguna gente dice que declaran, ok, declaran. Pero estos fueron más allá de una simple declaración. Yo a veces siento que cuando saben, se saben culpables, admiten los hechos, el caso de todos los que han declarado, admiten los hechos, pero delatan. Tú sabes que es una figura que está dentro del ordenamiento jurídico venezolano. La delación, ellos buscan la delación para tratar de rebajar su pena, ¿no? Admiten su culpabilidad, reconocen los hechos, y el cúmulo de declaraciones que han dado es tan extensa. Yo mañana a las 11 de la mañana voy a dar una rueda de prensa donde voy a abundar en detalles, incluso el aumento ya del número de implicados en este hecho. Abominable porque, fíjate, y a veces es bueno hablarle a la audiencia, no solo en temas de cifras, como se ha hecho, ¿no? Los videos que se han mostrado que son espeluznantes, tú pudieras en algún momento, por ejemplo, mostrar, yo siempre digo, ¿no? El estallido del dron, para ver si es sobre un juego, ¿no? Que frente a tus ojos estalle un objeto como ese con una carga explosiva digna y con balines 10 milímetros. El pequeño avión se iba a convertir en una especie de ametralladora móvil porque estalla y, bueno, los balines iban a alcanzar a todos los que estábamos allí, ¿no? Entonces, fíjate, el detalle es el siguiente, ¿qué hubiera ocurrido, y eso es lo que yo quiero que la opinión pública interprete a Morín y capte, ¿no? Si efectivamente estalla la tribuna presidencial. Primero que descabeza y decapita a todos los poderes públicos nacionales, civiles y militares. La excusa, ¿para qué? Para que se diga que hay un vacío de poder en Venezuela y se justifique la ocupación militar extranjera. Típico caso, lo he dicho en declaraciones, como ocurrió en el Medio Oriente, llámese Irak, llámese Libia, llámese Yemen, lo que han intentado hacer en Siria. La excusa es perfecta. Oye, mira, aquí fue decapitado el alto mando civil y militar de Venezuela. Se justifica una acción militar de ocupación, dirían ellos, disuasiva, preventiva, ¿no? Entrarían, me imagino, los cascos azules, inventarían cualquier cosa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para imponer un gobierno de facto, totalmente, según mi criterio, ajeno a lo que es la constitucionalidad que el pueblo se ha dado. Porque hay que respetar algo que es lo siguiente. Así no te guste un candidato. Por ejemplo, el gobernador de Anzuategui es un gobernador opositor. Ganó y ahí está. En Táchira igual. En Nueva Parte igual. Es decir, las reglas de juego son esas. No son afectos al gobierno. Ganaron. Bueno, ahí están. numerosas alcaldías para no hablarte de capitales de Estado. Ah, pero no puede ser entonces que cuando hay una elección donde el factor progubernamental gane, entonces allí sí hay que cuestionar el presidente y hay que pedir que se cuestione su legitimidad y su legalidad. Eso es infame. Entonces, como no nos gusta, vámonos a las guarimbas, vámonos a la violencia, vámonos a las calles, vámonos a subvertir el orden y ocasionar muertos y heridos como ocurrió en el 2014 con la fatídica salida que fue un acto criminal porque había ocurrido el 2013 unas elecciones municipales donde efectivamente el presidente de la República recibió a los alcaldes que ganaron tanto del gobierno como de la oposición en ese diciembre del año 2013. ¿Cómo tú justificas entonces que en enero dividía la oposición un sector radical contra este que aceptó pues la regla de juego de quién ganó o perdió en las elecciones municipales se fueron por la llamada salida y entonces duramos durante el febrero, marzo, abril y mayo una ola de violencia que produjo 43 muertos y más de mil heridos. Se reeditó eso nuevamente ¿cuándo? En el 2017 y fue muy peor, fue el triple peor. 130 muertos, casi 2 mil heridos, luego que la orden de guerra, la orden de guerra la da la del fiscal general en mala hora que por cierto tiene que ser precalificada como prácticamente apologista del delito porque ella justificó el magnicidio. Ella dice que si lo hubiera organizado el presidente hubiera muerto pues ella se lo hubiera hecho bien. Claro, desde afuera es muy valiente. Aquí yo la vi muchas veces acobardada, llorando, con ataques de pánico, etc. Pero es una declaración ya que acumula dentro del MP que tiene, varias investigaciones que tiene, sus acciones de corrupción y criminales que ya todo el mundo conoce. Como cuando González González, tú sabes que yo era vicepresidente de la comisión que investigó el golpe de Estado el 11 de abril. Yo agarro y lo señalo a él como principal organizador del golpe en las preguntas que le hago. Entonces, él me dice a mí, a Morín, eso no se me olvida, eso está grabado. González González me responde a mí, siendo yo diputado que preside esa comisión que investigó los hechos del golpe de Estado y me dice, si yo hubiese organizado ese golpe de Estado tú no hubieras estado sentado allí. O sea, yo hubiese muerto, ¿no? Porque él sí lo hubiera hecho bien, él sí hubiera matado a medio mundo, ¿no? O sea, fue una declaración casi que paralela a la de la exfiscal repito, innombrable, corrupta, a la de este González González, prófugo de la justicia. En ese tipo de declaraciones... Yo para terminarte, este tipo de hechos van surgiendo más cosas, no más detalles. Hay una condena, obviamente, de la sociedad sensata. Este país es un hecho criminal como ese, ya no hay duda. O sea, hay demasiados elementos de juicio que te hablan de un intento de magnicidio y de matanza. De matanza, porque si la tribuna toda, ya habían 100 personas, ¿de qué estamos hablando? Una matanza. ¿Verdad? O sea, son asesinos seriales. Sabían lo que iban a hacer. Por lo tanto, debe haber justicia dentro del pleno derecho. Ya nosotros hemos hecho las imputaciones respectivas a quienes han sido presentados. Voy a ir informando, porque también la opinión pública tiene que saber la parte judicial de estos datos. mañana aportaremos otros datos, como debe ser en una democracia, porque no debe haber dudas. De hecho, fíjate, nosotros tuvimos una reunión que yo califico de cordial con el encargado de negocio de los Estados Unidos de América en Venezuela y con el encargado de negocio de la Embajada de Colombia. Ambas fueron reuniones muy cordiales. El canciller Arriaz y mi persona estuvimos allí. Me tocó a mí aportar los datos judiciales de los indiciados que están unos en Colombia y otros en los Estados Unidos. En el caso de los Estados Unidos de América debe haber un compromiso claro. Por ejemplo, quien dice que estuvo se reunió con los que participaron en el hecho criminal. Mínimo el FBI tiene que investigar eso. Bueno, hablamos de un periodista que hace un programa desde los Estados Unidos. Pero él dijo que él se reunió y que él estuvo. Y con un desparpajo y hasta con un tono de sorna respecto al hecho ocurrido e implicó a las autoridades estadounidenses en ese hecho. Tavosky vive allá y Tavosky aparece implicado según las investigaciones del MP, del Ministerio Público, como el principal operador y financista del evento. Entonces, si hay la disposición de luchar contra el terrorismo por parte de los Estados Unidos de América, esto es una gran oportunidad. el ciudadano presidente como jefe de Estado, yo le he informado de la reunión donde el encargado de negocios dijo claramente que el gobierno de los Estados Unidos le iba a informar de la reunión y que el FBI, el FBI de los Estados Unidos, estaría dispuesto a cooperar con Venezuela en relación a este evento. bueno, nosotros vamos a aportar todas las informaciones que tenemos sobre Tavosky, ¿verdad?, sobre sus implicaciones para que sea entregado como ciudadano venezolano que es a las autoridades nacionales y que responda por este hecho criminal donde obviamente hay implicados cada vez más, ¿verdad?, que los seis primeros de los cuales hablamos. Hay nombres que se han mencionado en estas declaraciones que usted indica, se ha hablado del señor Julio Borges que actualmente vive en Colombia, se habló del señor Requesens que fue detenido precisamente por estas investigaciones y precisamente con esta persona después de ser detenido, después que el pueblo venezolano pudo ver parte de las declaraciones donde además da otros nombres funcionarios de migración del Estado colombiano se empezó a decir que las autoridades en Venezuela, los cuerpos de investigación estaban torturando y drogando a las personas para que declararan este tipo de cosas como fiscal pero además como fiscal como defensor histórico de los derechos humanos y de estos procesos ¿qué tiene que decir el taller William Saab? Son más de 40 años en el activismo en el derecho humano yo ingresé al primer comité de defensa de derechos humanos déjame recordar bien yo estudiaba cuarto año de bachillerato imagínate tú porque antes existían los comités de defensa de derechos humanos los frentes populares culturales entonces quienes teníamos militancia revolucionaria yo militaba en el movimiento político de ruptura me gustaba me gustó pues el tema de los derechos humanos y conozco y puedo hablarte con propiedad de esto fíjate cuando se presenta y conversa y habla el ciudadano requesén él lo hace y tú puedes observar cómo lo hace de manera pausada serena tranquila luego aparecen otras imágenes que en lo personal rechazo y condeno y ahí no hay duda quien las haya filtrado nosotros veremos quién las filtró yo pudiera decir también que pudiera haber sido gente vinculada inclusive porque no toda hipótesis es posible a estos hechos criminales ¿no? buscando desviar la atención buscando desviar la atención pero en lo personal yo condeno y rechazo esas imágenes que pudieron ser filtradas en los términos que ya vimos porque no aportan nada a la investigación ¿tú me entiendes? sin embargo ¿qué es lo importante a nivel procesal? una declaración hecha donde está dando detalles pero es que hay algo más interesante ¿no? desde los Estados Unidos de América un moderador de un programa de televisión ratifica confirma y califica de cómplice a Requecen por el traslado de unos sujetos de la frontera hacia Venezuela estamos hablando de Jaime Bailey en un programa en una televisora estadounidense llamada Mega TV yo sé que la actividad hay gente que no vale la pena ni nombrar pero es importante calificar a la persona e indicar quién perfecto pero ahí está dicho sí o sea este pero hay otros detalles que nosotros poco a poco vamos a ir aportando sobre esto porque cada día que pasa aparecen nuevos elementos nuevos indiciados fíjate que desde el primer momento eran 6 los implicados luego pasaron a 19 mañana yo daré abundaré en la actual cifra que supera los 19 ok pero que tiene que ver en toda una red efectivamente de gente enajenada que imagínate tú lo que implica la ambición del poder tú crees que de facto se podía instalar una junta de gobierno provisional algo así sin que hubiese en medio de ello una guerra fratricida en Venezuela una matanza en las calles de venezolanos contra venezolanos intentaron algo parecido en 2002 y no duró más de 48 horas está bien pero esta vez la jugada iba a ser diferente porque decapitan a todos los poderes públicos nacionales en la tarima presidencial estábamos prácticamente por ahí yo creo que tú me dijiste que tenías una foto donde aparecemos sí ya la vamos a colocar entonces claro una foto que queda como una anécdota pero es que más allá de ello del hecho de la anécdota es que estaba el plan de que efectivamente pudiera Venezuela ser ocupada por la vía incluso de ellos hablar del derecho internacional con una base legal con apoyo quién sabe tú de organismos multilaterales ¿verdad? de una intervención extranjera lo que siempre han pretendido eso tiene que tener la condena pública de todos los factores de la oposición yo invito a los factores opositores democráticos que les gustan ir a elecciones ganar alcaldías gobernaciones que las tienen que van a participar en las elecciones municipales de asamblea nacional etcétera un pronunciamiento sobre este tema o es que no van a decir nada la llamada coordinadora democrática o ahora mesa de la unidad democrática pasó a ser ahora frente amplio de no sé qué cuestión o sea no tiene nada que decir sobre este tema bueno hay actores políticos de estos movimientos que sí se han pronunciado pero de manera individual yo diría una rueda de prensa además han dicho que no se trataría de un intento de magnicidio o de un magnicidio frustrado porque ellos hace no sé cuánto tiempo habían destituido al presidente de la república en este mismo intento de satirizar lo que ocurrió fíjate tú entonces para que sea ya un magnicidio todos debimos haber sido asesinados o sea yo cuando escucho eso es repugnante no que nos muestren las pruebas eran entonces las pruebas que son los cadáveres pruebas fehacientes de que iba a ser un intento de magnicidio el cuerpo calcinado del presidente de la república era fehaciente el cuerpo acribillado del fiscal general de la república del alto mando militar quemados todos esa es la prueba que querían es algo que tú lo escuchas y no no tiene lógica porque no muestran las pruebas pero bueno y este cúmulo de pruebas que es no queremos algo más que es el algo más los cadáveres nuestros en la en la tribuna entonces no se puede satirizar es una cosa mira eso esas declaraciones al final históricamente hunden a a quien las dice porque prácticamente te hace apologista de un hecho violento luego que ha habido en Venezuela por parte de la comisión por la justicia la verdad la tranquilidad pública que presidía la doctora Edsy Rodríguez ahora me toca presidir a mí gesto de buena voluntad porque el presidente de la república cuando es juramentado presidente nuevamente ante la ANC luego de ganar en mayo las elecciones él prometió abrir un compás de convivencia de estabilidad nacional y esa comisión logró la liberación de aproximadamente 200 personas pero en diciembre del año 2017 lo recuerdo clarito antes del 24 de diciembre nosotros estuvimos allí protagonizando todas esas actuaciones recuerda porque el ministerio público es titular de la acción penal salieron más de 70 ciudadanos venezolanos y venezolanas como un gesto de buena voluntad del estado verdad para la estabilidad pública del país allí no estaban obviamente asesinos y homicidas eran opositores que de alguna manera habían hecho había participado incluso en delitos comunes buscando que fueran motivaciones políticas porque quemaron un carro incendiaron un bien público este caerle a pedradas y intentar y intentar quemar una estación de policía es una asamblea popular ahora los que quemaron a Orlando Figuera esos no pueden estar sujetos a una vamos a decir que ha sido un beneficio de la comisión para la justicia y la verdad los que mataron los que violaron derechos humanos a civiles tampoco los que mataron policía tampoco pero oye donde quedó entonces la buena voluntad de esos factores que fueron garantes con nosotros pues yo recuerdo que allí en esa etapa ya me refiero a la ahora en el 2000 luego de la juramentación del presidente en mayo del 2018 con nosotros estuvo el gobernador de Anzuategui la gobernadora de Táchira el gobernador de Margarita de Irma Esparta y otro el secretario general de Copay entre otros el candidato presidencial que es factor evangélico siendo garante de toda esa actividad que fue positiva para la república todos ellos factores de la opción entonces no puede ser que ahora la respuesta sea frente a un hecho como este venir a decir no que fue destituido dime tú quién fue el bufón que dio esa declaración porque quién la dio para ver una ¿cómo se llama? Delsa Solórzano ¿cómo se llama? Delsa Solórzano ¿quién es ella? pero es que no no recuerdo de parte de los actores políticos de la oposición está bien pero ¿quién es? ¿una concejal o qué? una diputada bueno la conocen en su casa ella tendrá ¿verdad? ciudadana que ha dicho esto que responder frente a la historia ante tamaña barbaridad es una tamaña barbaridad que no ha dicho nadie o sea ni siquiera un vocero del departamento de Estado de Estados Unidos de América ha dicho algo como eso por lo tanto es un hecho aislado algo que ha dicho una persona anónima que primera vez escuchó su nombre fiscal quiero hacerle una pregunta porque tenemos poco tiempo estamos a la espera de los anuncios del presidente de la república en materia económica pero nos escribe un usuario hemos recibido bastantes mensajes el día de hoy que nos pide le consultemos que piensa Tarek Williams sobre la divulgación por algunos los coloca entre comillas periodistas de los rostros y direcciones de fiscales del ministerio público que investigan el magnicidio en grado de frustración que bueno me has hecho esa pregunta uno de los sujetos que ha hecho esto es un prófugo de la justicia que te repito en mala obra fue director de actuación procesal de apellido Mundarain un corrupto de siete suelas cobarde porque es un cobarde colocar fotos de mujeres de hombres y criminalizar que además están haciendo su trabajo y criminalizarlos él por dicha razón está siendo también objeto de una investigación penal en Venezuela y vamos a librar contra él no solo por corrupto porque es un corrupto ¿sabes? ¿no? él lideró un cartel de extorsión en el ministerio público que es Vos Populi en el antiguo ministerio público Amorín se cobraba cinco mil diez mil veinte mil dólares por una simple diligencia hecha por cualquier abogado adjunto o un fiscal auxiliar y provisorio calcula tú lo que cobraba un fiscal superior o un director o un director general o lo que cobraba la ex fiscal general tú calculas ¿no? y estamos hablando ya de millones de dólares para no para imputar y luego extorsionar ¿me entiendes? es una técnica ¿no? tú imputas y luego empiezas a negociar bueno no te acuso engabeto el caso aquí lo dejo ahí en un congelador ¿verdad? hasta para entregar un carro para entregar una moto este sujeto es un cobarde y así ha sido denunciado ya él rápidamente le replicaron en las redes un cobarde ¿no? que coloca los rostros de fiscales valientes que ante la opinión pública asumen no solamente su trabajo sino que para eso están allí claro o sea imagínate tú que mañana Dios no lo quiera un vecino tu vecina intenten asesinarlo y entonces un fiscal del ministerio público investigue el hecho y venga otro y lo amenaza en las redes porque está investigando el presunto asesinato de un vecino tuyo para que él no lo haga o sea es igual a nosotros no nos van a amedrentar a este ministerio público no lo van a amedrentar está el ejemplo del fiscal general de la república a su subalterno si a mí no me han logrado amedrentar en ningún tipo de guerra psicológica ni personal ni familiar ni amenaza de muerte a ninguno de mis subalternos lo van a amedrentar ni los van a comprar nosotros vamos hacia adelante con las pruebas en la mano serenos calmados pero aquí va a haber justicia y sujetos como este van a ser señalados ante la historia como cómplices de hechos como este junto a su comadre que ya vimos que dijo que si ella hubiera organizado el asesinato el presidente estuviera muerto fiscal me queda un par de minutos solamente vamos a recién seguramente terminando el programa vamos a tener mensajes de parte del presidente Nicolás Maduro pero si me gustaría un mensaje de su parte primero reiterar la invitación a la rueda de prensa que va a estar dando mañana revelando estos nuevos datos que surgen parte de la investigación y un mensaje al pueblo venezolano ya no solamente como fiscal sino como protagonista de un hecho terrible como el que ocurrió este día ese día sábado el intento de magnicidio un magnicidio frustrado que tal como lo ha dicho usted buscaba descabezar todos los poderes del estado venezolano y casi una precuela de una intervención bueno mire en primer lugar mensaje de de unidad nacional de unidad cívico militar de unidad de todos los factores de la sociedad venezolana de calma de tranquilidad el gobierno el estado en su conjunto está unido porque acuérdate que cuando ocurren hechos como este todos los poderes públicos tenemos que mantener la cooperación entre cada uno de los poderes pero también la sociedad democrática que no acepta circunstancias como esta porque mira a ti no te gusta que te hagan ¿verdad? a ti no te gustaría que te hagan un hecho similar a este por lo tanto si a ti no te gusta al otro tampoco debería gustarle en la vida es así nunca hagas lo que a ti no te gusta que te hicieran si tú arrancas aquí una lucha política a través de las armas del terrorismo tú bañas de sangre a Venezuela y esto no lo para nadie eso no va a pasar aquí nosotros no vamos a permitir que eso ocurra en tanto tenemos la responsabilidad histórica como jefe de poderes públicos como líderes con vocería nacional e internacional y hasta el más humilde mira diría yo a Morín comunicador trabajador estudiante ama de casa llevar un mensaje de paz y de calma hoy habrán anuncios económicos importantes Venezuela necesita la reconstrucción de su aparato financiero de su economía y hacia allá vamos y la política que se decida a través del sufragio del voto no de acciones como esta asquerosas repugnantes que sinceramente fíjate tú las pocas voces que han hecho bullying de eso me hablaste de una anónima señora no este Kim Kim o un un moderador que pudiera estar allá o o más acá una fiscal que se ha calificado ya de asesina ella si hubiera sido la perfecta asesina y así sucesivamente ¿no? pero no pasa de ser el 0,001% de la población todas las encuestas en este momento que te preguntan sobre ese hecho rechazan esa acción por lo tanto yo creo que debemos ir como te dije hacia una reconquista una reconstrucción del tejido de la convivencia pública y que este hecho sea una alerta una gran señal para protegernos para cuidarnos todos muchas gracias fiscal de verdad siempre a tu orden siempre a tu orden nosotros nos despedimos por el día de hoy 7.44 minutos atentos de los anuncios del presidente de la república chao nos vemos el próximo lunes cuídense mucho chau 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 Gracias.